Nos encontramos en el sur de la ciudad de Montería, especialmente en el barrio Robinson-Pitalúa, donde diferentes habitantes nos han manifestado tener problemas con los servicios públicos, entre ellos el acueducto y la energía. Con relación al agua, nos han comentado que desde inicios del año han tenido intermitencia con este servicio. Esto fue lo que nos dijeron. Cenú Digital se trasladó hasta el sur de Montería para conocer de mano las versiones de algunos habitantes, quienes manifestaron que muchas familias se ven obligadas a ajustar sus presupuestos y buscar formas de reducir su consumo de energía y agua. Pues el servicio de la luz sí viene muy cara. Ese servicio ha subido, siempre ha subido bastante y nos afecta mucho, porque a veces uno no tiene para pagar el consumo de la luz, no tiene para pagar el consumo del agua. Si paga uno el consumo del agua, no paga el de la luz. Por lo menos los sábados se va el agua, los domingos, a veces los lunes, casi toda semana. ¿Y avísanos acá? No, no aviso. Los habitantes del sur de Montería aquejan que el servicio de energía está llegando muy caro. La señora Yeira Pérez indicó que en su casa viven cuatro personas y la luz viene por 300 mil pesos, donde solo tienen la nevera y tres ventiladores. Esa ya rebasó, porque le voy a decir una cosa. Aquí normalmente mi mamá pagaba de 70 a 75 mil pesos en energía, pero de un tiempo para acá empezó a tener un alza, un alza, hasta el punto de que hemos llegado a pagar 300 mil pesos en una factura de energía, un solo mes. Este mes fue lo más barato que vino, que fue 211 mil 900 pesos. ¿Y cuántas personas vivieron? Solamente vivimos cuatro personas. Manifiesta que lo que les queda para comer es muy poco y que no tienen derecho a la diversión ni de realizar mejoras en la casa. No nos queda para comer prácticamente, tenemos que comer. Y lo otro, no tenemos derecho a diversión, es correcto. No tenemos derecho a diversión. Lo otro, no podemos hacer ningún arreglo ni nada, porque en qué momento hace uno un ahorro. ¿Cuándo? No se puede. Los ciudadanos indicaron que deben mantener canecas llenas con agua porque en cualquier momento se va el preciado líquido. Hay una caneca que uno la llena, no sabe que el diario la mantiene llena porque no se sabe unos días que se va. Uno la mantiene llena y ya. O hay veces que no, le toca comprar uno la paca de agua. ¿Cuánto cuesta una paca de agua? Cuesta tres mil y pico. Cuando uno va a ver, ya el agua se fue. ¿Desde qué día están así? Uy, ya varios días. Más de 15 días por ahí. Hay un día sí, un día no. No le avisan a uno ni cuándo viene ni nada de eso. Como pudimos ver y escuchar, los monterianos están aburridos, están cansados por el alza de los servicios públicos. No es justo que personas del sur de Montería que ganan un salario mínimo legal vigente estén pagando servicios tan caros. El bolsillo de ellos está en bancarrota por culpa de estas empresas y hacen un llamado para que por favor regulen estas tarifas, que no es justo para ellos.